Apenas 40 minutos después de que cerraran las casillas, todos los contrincantes de Andrés Manuel López Obrador admitieron su derrota. Y para hablar de estos mensajes, le damos la bienvenida a Luis Espino. Hola, Luis. ¿Cómo están? Oye, pues, soy yo sorprendida, porque justamente el domingo, por la mañana, antes de que se desatara todo esto, hablábamos de que no había buenos, y casi quitándole los buenos, no había discursos de concesión de nuestros candidatos. No había buenos, entendiendo buenos como oportunos, y como discursos que tuvieran un claro reconocimiento de los resultados, que fueran generosos. Y ahora tenemos dos. Y ahora tenemos dos discursos de concesión para comentar. El primero, y me parece que el más relevante, precisamente por haber sido el primero, fue el de José Antonio Meade, que efectivamente minutos después de que empiezan a circular todos los conteos rápidos de las casas encuestadoras, sale y directamente, sin ningún titubeo, admite que las tendencias no le favorecen y felicita al candidato vencedor. ¿Vemos un pedacito? Sí, vamos a ver. Siempre he defendido la ley y las instituciones. Creo en la democracia y en ese marco con responsabilidad reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Habremos de esperar los resultados finales del Instituto Nacional Electoral. Estaremos siguiendo muy de cerca las elecciones para diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales y gobernadores. Pero por la información que ha venido haciéndose pública, la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que de acuerdo a las tendencias fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. Luis, hay manera de errar un discurso de concesión, digo, salvo que obviamente no concedas, pero ya tienes una formulita, supongo, si ya sabes que perdiste, no te puedes equivocar mucho, supongo, ¿no? No, y me comentábamos antes de entrar al estudio que mucha gente dijo es que la distancia entre López Obrador y Anaya y desde luego Meade fue tan grande que no le quedaba de otra. Pero ayer mismo también veíamos, por ejemplo, a Alejandra Barrales que también está perdiendo la elección por un margen muy, 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 muy amplio y aún así decide salir a dar un mensaje en el que dice, pues no dice yo tengo otros datos, pero algo parecido, ¿no? Dice, tengo datos que me hacen sentir optimismo. Entonces yo creo que no tiene que ver tanto con el, la ventaja o la diferencia entre el primero y el segundo y tercer lugar como con el espíritu democrático del candidato. Ese optimismo no se le veía en la cara. Sí, bueno, no, y era muy poco creíble. Pero a final de cuentas sí es una decisión política. ¿Cuándo salir y qué decir? Y Meade lo hace muy bien y por eso escuchábamos también el análisis de redes sociales también cambia la actitud contra Meade. Y a mí me recordó mucho a Hillary Clinton que el discurso más emotivo que dio Hillary Clinton fue el de concesión. Y Meade me parece que también tiene en este discurso pues un punto muy importante de comunicación. Luis decía, Luis Carlos Ugalde ayer en El Financiero que Meade tiene en su mensaje de derrota su mejor momento como candidato. Sí, es muy probable. Que se le recuerde más por este momento por ser el primero, por conceder así por ser generoso en las palabras. Él sí felicita dos veces en el mensaje a López Obrador y le desea éxito. Ayer mucha gente se reconcilió con Meade después de escucharlo en este mensaje de concesión. Pues te quedas con una imagen que va más allá del hecho de que perdió estrepitosamente que bueno, todos lo sabemos. Oye, y de alguna manera... Creo que sí le abona a su imagen. ¿De alguna manera obligó o orilló a Naya a salir y casi inmediatamente después? Pues ya no le dejó margen. O sea, Naya ahí me imagino el cuarto de guerra de la campaña después de ver a Meade aceptando tan rápido los resultados. Tenía dos opciones. Aguantarse y esperarse y entonces que se generara mucha expectativa o salir más o menos rápido y ya también aceptar la derrota. Podemos ver a lo mejor. De hecho tenemos un incertado en ella. Ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. El mensaje de Anaya pudo haber sido un buen mensaje, pero tuvo un pero al final. Sí. ¿Era necesario? A mí lo que no me gustó y no me pareció necesario del mensaje de Anaya es que empieza, después de conceder la derrota, después de aceptar la derrota y felicitar al candidato ganador, empieza a hablar después como si él fuera líder del partido. Lo cual está muy en veremos. Y después de ahí ya se empieza a hablar del futuro, de la oposición, qué va a hacer ante López Obrador, ¿no? Y ese papel le correspondía formalmente a los tres líderes de los partidos que lo postularon. Y él no, él ocupa ese espacio que me parece no corresponde ni a él, ni al momento, ni a ese discurso. Y empieza a hablar pues del futuro. Yo creo que es una señal más bien ya hacia el interior del PAN por la disputa que se viene contra Anaya. Luis, y también hay otra mención que resalta un poco que es hablar de la campaña que él dice que emprendió el gobierno federal en su contra durante el proceso electoral. ¿Es correcto hablar de eso cuando estás concediendo una elección? No sé si sea correcto o no... A mí me parece una autojustificación de la derrota y la creación de la narrativa de la derrota no perdí más que porque... O sea, si no hubiera pasado esto más bien no hubiera yo visto tan afectada mi candidatura. Pero nuevamente creo que esos mensajes ya son para público panista y para acomodar y ver cómo van a quedar las fichas dentro del partido. Muy bien, Luis. Pues muchas gracias. No, al contrario. Estaba muy ilusionado de escuchar tu balance de los discursos más de los negativos que de los positivos porque me parece que nos deja un buen sabor de boca sobre todo el gesto de José Antonio. Pues simplemente volvió irrelevante el mensaje de las 11 de la noche del INE, ¿no? Eso es impresionante. Algo que antes generaba toda la expectativa ahora ya todo el mundo ya estaba ya tranquilo y sabiendo que los perdedores ya habían concedido. Yo sí quería hablar de los de López Obrador sobre todo el segundo. Ah, pues. A ver si es jueves. Ok, sí, claro. De hecho, Luis. Es momento de hacer una pausa pero ya regresamos aquí a Urna Tras Otra.